Espectacular, yo creo que en la primera que en tanque falla, en la segunda, y además Dorado es un jugador que trabaja para equipo, sabe moverse bien, tiene un potente shot, yo creo que esto tiene que buscar con campo mojado, campo sintético, ahí es donde, fíjate de donde pega, 20, 22 metros, y fíjate por balón cuando toca abajo, porque ahora no puede llegar, esto tiene que hacer, fíjate, aquí es bote, y cómo se levanta, ahí tiene que aprovechar de larga distancia o de media distancia, donde también muchas veces vemos en estos goles, si impacto natural, esa pelota difícil, aquí mucho más difícil, mucho más, uno a uno es el marcador, ahora vamos a mostrarle la clave de la victoria presentada por Miller Lite, por parte del equipo